Dios, solo te pido una señal para saber si este hombre es el correcto o no. No. Dije que no. Que no. Ay, pero no me peguen. Hola, hoy es sábado de WWE Saturday Night con el previo de Extreme Rules. Además, el resumen de Raw, de SmackDown, exclusivas, todo lo que hicieron las superestrellas en las redes. Todo esto a las 4 por Fox Sports. Ahí nos vemos. Si te preguntas, ¿qué estará haciendo el amor de tu vida? No estoy haciendo nada, bebé. Es más o menos que sea un trabajo cómodo. Que sea como que yo pase todo el día sin tener que hacer nada. Que sea cómodo, que no sea forzado. Que haya wifi. Y que den la comida y cena y desayuno. Y que ya a la una de la tarde yo esté en mi casa, tranquila. Que me gusta estar tranquila, me gusta la tranquilidad. Cualquier cosa me avisan porque yo necesito trabajar. Trabajar. Ya está todo listo para que arranque WWE Saturday Night. Además, hoy tenemos invitadas. Dos Santos Escobar. Nos vemos a las 4 en punto por Fox Sports. Escúchame, ¿ok? No voy a buscarlo. Es más, si él me busca, yo no le voy a hacer caso. Hola. Hoy es lunes de lo mejor de Fox Sports. Y no te lo puedes perder porque vamos a platicar del regreso de la MLB, el regreso de la NBA, el regreso de la Fórmula 1. Además, tenemos invitados a hablar de la Copa por México. Todo esto en punto de las 3 de la tarde por Fox Sports. Ahora me toca decirte que de ti me enamoré, que yo de ti me enamoré. ¿Tú crees que yo me voy a enamorar de ti, tremendo pejezapo? Por favor, sigue soñando, mi cielo. ¿Tú crees que yo me enamoré? No me lo entiendo. Work hard, play hard, work hard, play, runnin' 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 Mama said she needs some help with the grocery. La otra vez puse una foto que dije que me había crecido muchísimo el pelo durante esta cuarentena. Y me preguntaron que cómo le había hecho. Y bueno, como no estoy yendo al canal, no estoy usando secadora, plancha, tenaza. Entonces eso pues ayuda a que el pelo pues no se dañe tanto. Y además me he estado cepillando el pelo cien veces diaria y además de tomar biotina. O sea, realmente es increíble. No traigo extensiones. Es magia. Gracias por ver el video. Hola, hoy es lunes de lo mejor de Fox Sports. Y hay mucho que platicar de fútbol, de béisbol, porque ya estamos a nada para que arranque la MLB. Y obviamente también de la NBA. Así que nos vemos a las 3 por Fox Sports. Algún día voy a hacer un tutorial de maquillaje. No saben todo lo que he aprendido esta cuarentena maquillándome sola. No es cierto. No voy a hacer ningún tutorial de maquillaje. Pero se ha aprendido mucho hasta cuarentena. Hola, hoy es sábado de WWE Saturday Night. Y hay muchísima información ya que estamos camino a Extreme Rules. Así que nos vemos a las 4 por Fox Sports. A la chingada, ya no puedo más. Esto va hasta la madre. Esto no está funcionando. Me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. A mí me dicen, no, tú eres linda. Tú tienes que tener un montón detrás. Tienes que hablar con un montón de gente. Y yo como que, mira, mi celular no suena ni por equivocación, ¿ok? Let's get ready to rumble. Y yo no me complico. ¿Cómo te explico? Y a mí me gusta. Y a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Oh, oh, oh. Nadie te está aguantando y la puerta está abierta. Oh. Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Yo te como sin vida, a capela. Suave que la noche espera. Yo te encendí como vela. Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y sin marrime un don. Ver lo que esconde ese pantalón. Pedí un trago y ahí a la botella. Abusa siempre que soy con ella. Y si va va tu mamá. Y a la pregunta por qué. No inventes. Ya vieron qué bonita se me ve la piel cuando todo me vale verga. Yo les tengo mi rutina de ejercicio para que tengan sus super cuerpazos cuando salgan de cuarentena. Entonces estén super pendientes y digan cada paso. Si no, no funciona. A mí no me vengan con que, ay, no tengo gimnasio, no tengo mancuerna, no tengo caminadora, no. Lo único que necesitan conmigo es ganas, ganas de tener un cuerpazo. Listo muchachos, eso fue todo. Y como pueden ver estoy sudando. Ya ustedes ven los cambios en el cuerpo. Súper recomendado ese ejercicio. Déjenme por favor fotos de sus resultados y me etiquetan. Ayo, bottom lip check. Tuck in your bottom lip and let go. In 3, 2, 1. Tuck in your bottom lip. Tuck in your bottom lip. ¡Suscríbete al canal! ¿Has ido al estadio de tu equipo de grandes ligas? ¿Has comido hochos en el estadio? ¿Llevas manopla al estadio para atrapar una pelota? ¿Disfrutas toda la temporada de MLB? ¿Piensas que la mejor cita es en un estadio de béisbol? ¿Has ido al salón de la fama del béisbol en Cooperstown? ¿Sabes que el béisbol es divertido? Y hoy es lunes de lo mejor de Fox Sports Con tripleta de lujo María del Valle, Diego Venegas, Jimena Sánchez Para platicar de todo lo que está sucediendo en el universo deportivo Nos vemos a las 3 por Fox Sports Yo dije, ¿qué? Mi amor, yo no tengo tiempo para chisme Yo estoy ocupada haciendo TikTok ¡Todo!